3, 2, 1 3, 2, 1 que se llama status weather que lo que hace es me pone la temperatura algo que es bastante interesante porque sin tener que meterme en la aplicación de tiempo pues yo desde aquí tengo en un pantallazo en cualquier pantalla voy a ver que temperatura hace algo que me gusta también bastante es modificar el centro de control fijaros que yo lo tengo bastante vitaminado como podéis ver aquí fijaros que tengo un tweet que se llama ctcleaner que es este de aquí que me permite aplicar temas al final para modificar los toggles para que salgan con unos colores a mi esto me parece muy claro hay gente que no le gustan los colores pero para mi es más productivo porque de un vistazo estoy viendo que todo lo que está en verde lo tengo activo y lo que está en rojo lo tengo desactivo ¿no? como viene por defecto queda quizás más bonito pero la verdad es que es más difícil de distinguir ¿no? y para mi pues esto es imprescindible poder también poner los toggles al final que yo necesito utilizar ¿no? más cositas tengo un tweet aquí también en el centro de control que me parece súper interesante se llama ctquick es un tweet que hace esto en un principio tenemos los botones convencionales podemos decirle que empiece aquí o que empiece aquí o la multitarea como vais a ver ahora y luego tenemos estos botones que son al final simular el botón home que antes lo utilizaba más pero ahora tengo otro tweet que me gusta mucho más que yo creo que os va a gustar ya lo conocéis ya os lo recomendé al final pero para mi es imprescindible luego tengo hacer un respring los ajustes del sprint board y luego tengo cerrar todas las aplicaciones que yo normalmente las apps en segundo plano las cierro directamente desde aquí y luego fijaros que tengo aquí todas las aplicaciones en segundo plano toda la multitarea al final la tengo desde aquí y desde aquí podría ir pues a cualquier aplicación muy rápidamente entonces para mi es fácil estar en cualquier sitio incluso en una aplicación hacer así pam pam y estar aquí en la multitarea muy fácilmente y muy rápidamente ¿no? es algo que me parece súper súper chulo bueno ¿qué más tenemos por aquí? lo cierto es que aquí tenemos vamos a irnos a los ajustes para explicaros un poquito los tweaks que tengo también del centro de control porque son configurables muchos de ellos y creo que puede ser interesante fijaros que vamos a ir un poquito por orden también tengo activator con activator lo que hago es al final bloquear la pantalla yo tengo un gesto que cuando hago un gesto en la barra de estado no lo voy a hacer ahora pero hago un gesto de derecha a izquierda en la barra de estado se me apaga la pantalla y me entra en reposo básicamente es mayoritariamente para lo que uso activator así no tengo que tocar tantos botones ¿no? pero sí que es verdad que hay otros tweaks que necesitan de activator y se activan con gestos como vamos a ver un poquito más adelante ¿no? bueno boost mode es un tweak fantástico se integra perfectamente con la aplicación de cámara y fijaros que este tweak nos hace lo siguiente cuando nosotros estamos en foto cuando nosotros a ver cuando nosotros mantenemos pulsado nos aparece el modo ráfaga como estáis viendo y luego nosotros podríamos ver al más puro estilo iPhone 5S este modo ráfaga y podríamos bueno editarlo elegir la mejor foto y tal ¿no? algo realmente muy chulo vamos a volver a los ajustes para continuar un poquito con el tour de los tweaks que tenemos cosas chulas carrier pigeón es un tweak muy chulo a mí me gusta bastante pero es muy simple lo único que hace es permitirnos cambiar el nombre del operador en vez de que ponga aquí Movistar, Vodafone, Yoigo o lo que sea pues bueno podemos poner que lo que vosotros queráis yo tengo puesto Isena Code luego tenemos CC Controls que es el tweak que os he explicado antes que tenemos aquí este de aquí de los coloritos el de los toggles de arriba y este tweak quiero enseñar los ajustes porque es configurable tenemos diferentes temas podéis coger el tema que más os guste a mí este me parece bastante discretito ¿de acuerdo? pero bueno si queréis algunos más agresivos podéis cambiar por cualquiera de todos estos sin ningún problema y desde aquí lo configuraríais y tal bueno CC Loader es un tweak muy chulo que nos permite poner incluso bitgets en el centro de control a mí esto no me gusta mucho me gusta tal y como viene simplemente quitando la opción de Quick Launch que la tenemos por aquí le puedo decir que cuando no estemos reproduciendo música que no aparezcan los botones de música porque no tienen ningún tipo de sentido así se ve un poquito más corto y yo creo que queda un poquito mejor y para mí por lo menos es más cómodo acceder tal y como yo cojo el dispositivo a los toggles y tal directamente en esta posición quitando los controles de música pero esto ya cada uno tiene su propia configuración a mí es como lo utilizo bueno tenemos también Cilinder que os puedo decir de Cilinder es el sustituto de Barrel y además gratis fijaros que nosotros tenemos transiciones para cambiarnos entre todas las páginas y una cosa que me gusta mucho es que fijaros que aquí por ejemplo también en las carpetas nos hace las transiciones es algo que es realmente muy muy interesante si os gusta la personalización solamente es esto personalización en cualquier caso a mí no me gusta mucho la personalización me gusta iOS como viene por defecto pero este creo que es el único tweak de personalización que tengo instalado porque además fijaros que cuando yo cambio de página yo tengo la sensación en todo momento de saber en qué página estoy cuando hacéis el cambio de página convencional de iOS lo cierto es que solo sabes si vas a derecha o izquierda pero no sabes en qué punto estás si tienes muchas páginas puede ser un poquito complicado o si coges un equipo de iOS nuevo te puede leer un poco de esta manera se ve a forma de cubo y estoy viendo de alguna manera todas las bandas que podría tener este cubo sería algo bastante práctico a mí me parece perspectiva espacial así en 3D es un poco rollete pero lo cierto es que me parece un poco más incluso productivo y no solo de personalización por lo menos con este tema cosas mías no me hagáis mucho caso bueno fijaros que tenemos aquí también dockshift dockshift es un tweak muy simple pero a mí por ejemplo el dock de iOS 7 no me gusta entonces fijaros que el dock de iOS 7 es algo así tenemos aquí el dock tenemos las aplicaciones de abajo y aparece como un no sé como un sombreado detrás y la verdad es que a mí no me acaba de gustar mucho pero con este tweak podemos configurarlo para que sea por ejemplo yo lo tengo transparente de tal manera que el dock lo quito por completo y así puedo disfrutar un poquito más del fondo bueno cosas de cada uno quizás a alguno no le mole esto hay otros tweaks como classic dock también que también te recupera el dock de iOS 6 que es bastante chulo pero bueno yo utilizo este al final me gusta así tengo todo a iOS 7 más ya que hemos pasado a iOS 7 vamos a disfrutarlo bueno que más también tenemos aquí el gridlock gridlock es un tweak muy chulo fijaros que nosotros cuando vamos a la multitarea fijaros que nos aparecen todas las aplicaciones en segundo plano de esta manera podemos poner una rejilla de 2x2 de 3x3 que es como yo la tengo 3x3 4x4 4x4 es demasiado 3x3 yo creo que es lo suyo porque fijaros que nosotros aquí pues tenemos todas las aplicaciones podemos irnos a cualquier aplicación así cerramos estos multitasking gestures para cerrar aplicaciones y para ir a la multitarea fijaros que podemos ir a cualquier aplicación podemos cerrar las aplicaciones bueno sin ningún tipo de problema es una aplicación pues que para mi me parece bastante productiva porque en un pantallazo vamos a ver muchas aplicaciones que tenemos abiertas y no solo una y dos partes ¿no? me parece bastante antiproductivo lo que propone Apple la multitarea por lo menos pues muy bonito que parezca en un principio bueno deciros que también tenemos el tweak de Lock Screen Tool que me va a permitir modificar pues la pantalla de bloqueo puedo poner un texto el que yo quiera yo tengo puesto desliza baby me gusta esto y luego fijaros que me puedo decir que oculte el botón el tirador de la cámara que oculte la fecha que oculte la hora lo puedo personalizar en la pantalla de bloqueo al 100% bueno también tenemos multitasking gestures es un tweak muy chulo que nos va a permitir cambiar entre las diferentes aplicaciones aunque a mi esto no me gusta lo tengo desactivado simplemente haciendo un gesto hacia los lados podemos ver las aplicaciones que tenemos abiertas movernos entre ellas a mi lo que me gusta es esto fijaros que al más puro estilo Cephyr yo puedo cerrar las aplicaciones o ir a la multitarea además lo tengo configurado de una manera ahora os enseñaré en ajustes yo lo que tengo configurado es yo desde aquí hago el gesto de multitasking gestures para cerrar aplicaciones o para ir a la multitarea y desde aquí abro el centro de control fijaros que yo por ejemplo estoy en una aplicación vamos a volver a la aplicación de ajustes y fijaros que yo desde aquí cerraría las aplicaciones y desde aquí abriría el centro de control esto lo configuramos desde aquí fijaros que tenemos aquí restriction reconnection area yo aquí le puedo decir que el área de reconocimiento para aplicar este tweak sea simplemente la parte mitad izquierda inferior simplemente esto es bastante sencillo un tweak muy potente que es un sustituto natural de Cephyr es una auténtica maravilla no slow animation que os puedo decir de este tweak de no slow animation donde nosotros podemos realmente vitaminar nuestro dispositivo para que parezca más rápido realmente lo sea aunque poco pero realmente parece mucho más rápido más que nada es la sensación fijaros que vamos a desactivar no slow animation y fijaros como se abren las aplicaciones y las carpetas bueno es que yo lo veo lentísimo bueno fijaros que activando este tweak como cambia la movida yo simplemente con el no slow animation activado fijaros como se abren las aplicaciones nada que ver y las carpetas en este caso nada que ver con lo que teníamos antes que era super antiproductivo era super lento la sensación de que estabas un equipo retro lento era aunque se vea la animación al completo realmente así yo también veo la animación si eres agudo de vista y lo cierto es que es que es mucho más rápido para mi es mucho más productivo esto de aquí bueno vamos a volver a los ajustes a ver que más tenemos por aquí de tweaks vamos a volver vamos a ver que nos encontramos el no low animation el slow cam fijaros que esto simplemente es cuando estamos en la cámara nativa tenemos activado la opción de cámara lenta del iphone 5s tenemos estos dos tweaks smart boost mode y slow mode o cam ahora os lo enseño ya me diga un poco bueno lo cierto es que tenemos el modo de cámara lenta como veis aquí y luego tenemos el modo ráfaga de acuerdo el modo ráfaga como estáis viendo bueno fijaros que vamos a volver a ver que ya finalizamos el tour por los ajustes y os explico un poquillo más slow mode mod y el de el boost mode es al final el que hace el modo ráfaga bueno fijaros que el status weather ya os lo he explicado la temperatura que tenemos arriba y luego hombre mi tweak favorito swipe selection además es la versión pro que es súper configurable fijaros que yo puedo escribir y fijaros que yo puedo mover el cursor de esta manera súper intuitivo súper chulo además con la versión pro podemos ajustar la velocidad de tal manera que en la versión gratis pues esto va el cursor va muy rápido y yo en el pro puedo ajustar la velocidad de la sensibilidad para que cuando yo mueva el dedo despacito el cursor también se mueva despacito y es mucho más cómodo utilizar la verdad yo recomiendo la versión pro en un principio os dije que quizás no era muy necesario pero yo me la volvería a comprar ahora después de probarla porque funciona realmente muy bien bueno poquito más en los ajustes no tenemos nada más simplemente deciros que tenemos eCleaner una aplicación de Cibia no es un tweak es una aplicación más bien pero para mí es imprescindible porque lo que nos permite hacer esta aplicación es limpiarnos el sistema nosotros pasando esta aplicación vamos a limpiar toda la basurilla que tengamos en el equipo y además si marcamos dependencia sin uso esta opción de aquí vamos a eliminar tweaks o paquetes de tweaks que se nos han instalado al instalar algún tweak que posiblemente hemos borrado o sea si yo instalo un tweak este tweak me instala cuatro paquetes asociados a ese tweak esos cuatro paquetes solamente se utilizan con el tweak que yo he instalado de acuerdo imaginaros que yo borro este tweak esos cuatro paquetes no se borran se quedan instalados de tal manera que nosotros pasando eCleaner y teniendo aquí las dependencias sin uso activado pues podríamos eliminar esos cuatro paquetes que no están enlazados con nada y no se están utilizando aparte de que nos ahorra espacio bueno un tweak también bastante bastante chulo chicos vamos a meterlos en cidia porque creo que se me olvida alguna cosita deciros que ah si una cosa super chula always clear bueno es una chorrada de tweak pero a mi me parece super útil fijaros que con always clear yo cuando toco en borrar una sola vez se me borran por defecto IOS te hace que toques dos veces para borrar todo esto o sea tienes que hacer pam pam y borras la notificación en este caso con always clear simplemente con tocar una vez ya puedes borrar la notificación a mi me parece bastante bastante más chulo más productivo que ninguna otra cosa tocar dos veces me parece un poco una pérdida de tiempo y tocar una si sabes donde vas a tocar pues borra todo la notificación y me parecen mejor sin cuestión de gustos al final es una chorrada de tweak bueno que más tenemos por aquí yo creo que tenemos si yo creo que ya podemos finalizar tenemos solamente el tweak el tweak 20 no el tweak 19 sería sms contacts photo 7 donde nosotros podríamos ver espero que no salga ningún número de teléfono pero podríamos ver en la aplicación de mensajes de iMessage de nativa podríamos ver las fotos de las personas con las que estamos hablando de acuerdo es algo bastante chulo y esto lo hemos descubierto hace poco fijaros que deslizando podemos ver las horas es algo bastante chulo bueno simplemente es eso no pone los avatares iMessage ni la aplicación de sms y con este tweak lo podemos poner vamos a volver a Cydia porque ya para finalizar os voy a hablar de un tweak que se llama spotifree spotifree es un tweak que lo que hace es engañar el dispositivo iphone para que piense spotify que estamos en un ipad de tal manera que nos va a aparecer la publicidad de spotify y todo pero si que es verdad que vamos a poder seleccionar las canciones que nosotros queramos reproducir al igual que en el ipad no voy a reproducir ninguna porque cantaría el equipo y me saltaría el copyright seguramente pero deciros de que ahora nosotros con este tweak de spotifree podemos instalar podemos reproducir cualquier canción sin ningún tipo de limitación si que es verdad que aparece publicidad si que es verdad que podemos avanzar hacia adelante tenemos todas las limitaciones de spotify pero nos permite al igual que en el ipad seleccionar la canción que queremos reproducir que bueno no se porque lo han bloqueado en el iphone si en el ipad y en el mac esta disponible bueno chicos pues simplemente es esto esta es mi recopilación de mis 20 tweaks favoritos los 20 tweaks que yo estoy utilizando he recomendado muchos otros y los sigo recomendando porque creo que son buenos pero realmente quizás yo no los he sabido aprovechar o no los he sabido utilizar de acuerdo o por lo menos no casan con mi filosofía de como yo utilizo mi iphone estos son los tweaks que yo mayoritariamente utilizo en mi día a día y la verdad es que para mi son imprescindibles y llegados a este punto no se si queréis hablar un poquito sobre ios 7.1 porque esta a punto de salir sea tarde o temprano pero va a salir eminentemente en breve que vais a hacer vosotros vais a instalar ios 7.1 perdiendo el jailbreak perdiendo todas estas cosas en mi caso con todo lo que habéis visto sin ser una autentica revolución porque a mi no me gusta la personalización me gusta ios nativo tal y como es lo cierto es que yo prefiero el jailbreak y por lo menos en un principio me voy a quedar con el jailbreak muchos me preguntáis que vas a hacer vas a actualizar el 7.1 te vas a quedar con el jailbreak yo me voy a quedar en 7.0.4 con el jailbreak el problema de este de seguridad que sacaron en el ios 7.0.6 que corrigieron lo del ssl me parece una pantomima porque al final esto solo te afecta cuando tú estás en un wifi ajeno si estás en el wifi de tu amigo no te preocupes si estás en el wifi de un restaurante o de algún sitio público entonces sí preocúpate y no hagas ciertas cosas espérate a hacerlo por 3G o espérate a hacerlo en casa por wifi o en casa de una red segura simplemente es esto entonces a mi la verdad es que 7.0.6 para mi no me vale para nada porque la mejora que aporta yo ya soy de siempre bastante cuidadoso y no con con estas versiones de ios 7 ni con el iphone sino con todo a mi por razones si sabéis telemática o sabéis como funciona un poco el mundo del hackeo y tal o sea cuando te conectas a una red wifi de otro te pueden espiar lo que les dé la gana de acuerdo o sea que yo no me fiaría y simplemente pues pues bueno que yo me enrollo más que Sergio Navas en un podcast que yo me quedo con el jailbreak por el momento chicos y chicas ¿tú que vas a hacer? ¿vas a actualizar el 7.1? ¿te quedas con el jailbreak? muchísimas gracias por la atención este ha sido el vídeo de mis top 20 tweaks favoritos y como los uso espero que os haya gustado si es así apoyarnos con un me gusta compartir este vídeo con vuestros amigos y nos vemos en un próximo vídeo y en aisanacode.net chao